Fue el momento de mayor desesperación. Eran familiares y amigos de Renata Rosas, la joven de 19 años vista por última vez en Lirquén a inicios de mayo. Igual que la semana pasada, se reunieron frente a la Fiscalía Local de Concepción a exigir justicia. La diferencia, esta vez en el mismo sector donde desapareció la joven, fue encontrada la parte superior de un cuerpo. Nosotros todavía no tenemos información oficial, así como ustedes, pero estamos igual aquí manifestándonos por Renata, porque no pueden seguir desapareciendo nuestras primas, Renata es mi prima. Amigos de la joven no aguantaron más y se lanzaron contra el acceso de la Fiscalía Local de Concepción. A la misma hora en Lirquén, los detectives de la Brigada de Homicidios concretaban un despliegue difícil, a 20 metros de altura, por sobre el sitio donde el día anterior había aparecido el torso superior de una persona. Más que algo intencional, parecía efecto del deterioro del tiempo y la naturaleza. Si bien hubo trabajo en el sector, la oscuridad y la lluvia no permitían hacer una revisión con seguridad. De ahí que el regreso fue con equipo especial y refuerzos de bomberos y unidades especializadas. El lugar donde se encontraron los restos y el desplazamiento que ustedes vieron ayer hacia el camino, era de difícil acceso y de peligroso acceso. Fueron seis horas de despliegue en el cerro de Alto Lirquén, uno que tiene corte vertical hecho al ampliar la carretera entre Pencu y Tomé, que implica una caída de 20 metros. Sobre el angosto terraplén se centraron los rastreos y el trabajo de bomberos y detectives. Primero aparecieron restos de ropas y huellas de animales, luego buena parte del resto del cuerpo, suficiente para permitirle al fiscal ser categórico. Eso está confirmado que se trata de sexo femenino. Tenemos hallazgos importantes que se arrojaron respecto a lo de ayer, efectivamente hay más evidencia biológica. Frente a la manifestación de familiares y amigos de Renata en la Fiscalía Local de Concepción, el Ministerio Público confirmó que están en contacto con la madre de la presunta víctima. El Ministerio Público le está vedado entregar información a personas que pueden ser cercanos o allegados a la familia, pero que legalmente no sean intervinientes. El Servicio Médico Legal de Concepción está a cargo de establecer la identidad de la mujer encontrada del Lirquén, además de la eventual participación de terceros en esa muerte. Algo que por el estado del cuerpo podría tardar varios días o semanas.